Cuando va muriendo el día y va ocultándose el sol no has visto cómo se agranda la sombra de las colinas no has visto cómo se agranda las sombras de las colinas no has visto cómo se agranda la sombra de las colinas no has visto cómo se agranda la sombra de las colinas pica flores 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!